Quiero intentar algo 3 a 0 y quiero intentar algo ¿Cómo se domina con la panturrilla algo? No sé ¿Jugá? ¡Córrale! ¡Órale! Le puso todo el pecho y no cobran falta Le puso el pecho para que le mamara la teta y no, 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 no Ya, ya la jodiste, cállate, cállate, ya la jodiste ¡Corre! ¡No, no, no! Que la pija guambisaca, oh El otro esposo El otro esposo El otro esposo No me agarra, no me agarra, no me agarra, no me agarra No me agarra Sí, siempre se lo cree No me agarra, no me agarra No, no me agarra, no me agarra ¡Olé! ¡Corre pues! ¡No jodas, porque eso no era falta! ¡Falta! ¡Ve! ¡Offside! Fíjate, tiene como que muy pendejo, ah! Y te tiene a buscar, ah! Como un perdedor, ah! Sí, porque yo no viseo este juego todo el fucking día en modo carrera ¡Offside! ¡Jajaja! ¡Jajaja!